Pelota en las redes Seguimos otra vez Y es aquí El chance está aquí Para Mr. Murakami Y veremos lo que pasa Pero además de eso Porque es muy difícil Yo creo que es Es en el sentido Debe muy bien Y es off the wall Atani Right behind him Scoring the winning run ¡It's a walk-off! ¡Japan will play for the championship! ¡Oh, thinking about it for six years now! ¡Oh my, a country that is going absolutely...